Bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. En estos momentos, más que nunca, es de vital importancia para nuestra salud y bienestar en general hacer todo lo posible por subir las defensas del cuerpo y con ello fortalecer el sistema inmunológico y ayudarlo a protegernos contra diferentes enfermedades. En el día de hoy, veremos cómo subir esas defensas con tan solo consumir una o dos cucharadas al día de un ingrediente común que una y otra vez ha demostrado tener potentes propiedades medicinales con la capacidad de detener la proliferación o multiplicación de microorganismos dañinos antes que empiecen a causar daño a nuestra salud. El ingrediente al que me refiero es el aceite de coco. Desde hace mucho tiempo, se sabe que gracias a su alto contenido de ácido láurico, dicho aceite es muy efectivo para combatir microorganismos cuyas paredes tienen un revestimiento celular lipídico o, puesto de una forma más simple, cuyas paredes están compuestas por grasas, lo que según investigadores de la Universidad John Hopkins es el caso con el patógeno que en estos momentos está azotando en prácticamente todo el mundo. Diferentes investigadores, incluyendo una muy reconocida doctora en ciencias nutricionales llamada Mary Enning, han explicado en numerosas ocasiones que este tipo de microorganismos que se sabe son los causantes de enfermedades infecciosas que afectan los pulmones y otras partes del tracto respiratorio, cuando se dividen para reproducirse forman sus paredes de moléculas de lípidos que flotan en el tejido cercano. Agregan que cuando sus paredes son formadas se dividen una y otra vez causando como resultado que se multipliquen rápidamente y empiecen a causar daños en nuestros órganos. Pero, ¿qué tiene que ver el aceite de coco con todo esto? Según la doctora mencionada y muchos otros investigadores, cuando se consume aceite de coco, su contenido de ácido láurico pasa rápidamente de los intestinos al hígado desde donde es transferido a los tejidos y una gran cantidad de esos microorganismos dañinos lo atrapan y utilizan para construir sus paredes celulares a medida que se reproducen sin darse cuenta que más tarde las moléculas de dicho ácido van a formar un agujero en sus paredes causando su desintegración antes que alcancen su madurez y vuelvan a replicarse. El detener o ralentizar esa proliferación significa que una de las principales células inmunitarias conocida como linfocitos va a tener más tiempo para producir anticuerpos que se encargarán de erradicarlos. Los investigadores creen tanto en la capacidad del aceite de coco para causar el efecto mencionado que en la actualidad científicos de algunos países están conduciendo arduos estudios con el objetivo de comprobar su efectividad como un posible tratamiento natural para detener la multiplicación en el cuerpo del patógeno que actualmente está contagiando a una inmensa cantidad de personas. Por otro lado, diferentes fuentes indican que compuestos encontrados en el mismo aumentan la producción de glóbulos blancos y además es bien sabido que tiene potentes propiedades antibacterianas y antifúngicas. Si se tienen afecciones causadas por hongos o por bacterias, el aceite de coco también ha demostrado ser muy efectivo para tratar ese tipo de afecciones por lo que se van a utilizar menos glóbulos blancos para combatirlas, permitiendo con ello que el sistema inmune se mantenga más fuerte y saludable. Usar este aceite para subir las defensas es bien fácil y se puede hacer de diferentes maneras. Se puede comer por sí solo, se puede agregar a las ensaladas o se puede tomar agregándolo a una taza de café o de tu té favorito e incluso hasta a una taza de chocolate. Hay diferentes variedades de aceite de coco aptos para comer y cualquiera de ellos que decidas utilizar va a ser efectivo ya que todos tienen un alto contenido de ácido láurico. Sin embargo, para mayor efectividad se sugiere usarlo que sea extra virgen o por lo menos 100% puro. En cuanto a qué cantidad diaria consumir, en diferentes estudios publicados por PubMed llevados a cabo con el objetivo de comprobar varios beneficios de dicho aceite, a los participantes le dieron diariamente hasta un máximo de 37 mililitros o dos cucharadas y media, aunque muchas fuentes confiables incluyendo la línea de la salud dicen que 30 mililitros o dos cucharadas debe ser suficiente para obtener sus beneficios, pero recomiendan comenzar consumiendo 5 mililitros o una cucharadita al día y aumentar gradualmente hasta llegar a dos cucharadas. De una forma más clara, si comienzas con una cucharadita y aumentas una todos los días, para el sexto día ya habrás llegado a los 30 mililitros o dos cucharadas. No tienes que consumir la cantidad completa junta, sino que la puedes dividir en dos porciones. Si deseas consumirlo en un té, puedes agregarlo al que prefieras. Uno que te sugiero es el de jengibre y jugo de limón, ya que esos ingredientes también han demostrado ser de gran ayuda para subir las defensas. Para preparar este té, vas a necesitar un limón verde o amarillo, un trocito de raíz de jengibre de un cuarto a media pulgada, aceite de coco y opcionalmente un poco de miel. Para prepararlo, cortas el trocito de raíz de jengibre en rodajas finas, las echas en una olla, le agregas dos tazas de agua y pones a hervir a fuego medio hasta que se evapore aproximadamente la mitad. A continuación, retiras del fuego, dejas enfriar un poco hasta que alcance una temperatura soportable, lo cuelas, le agregas el jugo del limón, el aceite de coco y si la vas a utilizar, le agregas miel al gusto. Revuelves bien y tu remedio está listo para tomar. Si decides tomar esta bebida, no olvides que se sugiere empezar usando una sola cucharadita de aceite de coco. Por lo tanto, el primer día la vas a tomar una sola vez, del segundo día en adelante se sugiere beberlo dos veces al día, una en la mañana, preferiblemente antes del desayuno y la otra después de la cena, durante al menos dos semanas consecutivas y de ahí en adelante, durante el tiempo que desees o hasta obtener el resultado deseado, teniendo en cuenta que al principio vas a ir aumentando la cantidad de aceite hasta llegar a una cucharada o 15 mililitros por cada taza de té que te vayas a tomar. Eso es todo por el momento, cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo, muchísimas gracias por tu visita y hasta la próxima.